Es hora de crear nuestro propio continente y poblarlo de animales en Echost First Continent. Este juego es del 2019 y AEG tuvo la amabilidad de enviárnoslo para poder hacer un poco de contenido sobre él. Echost está diseñado por John D. Clare, quien también ha diseñado otros juegos como Mystic Bale y Cubitos. Entonces estaba bastante interesado en el juego, así que vamos a ver de qué trata. Y aquí tenemos la portada ilustrada por Sabrina Miramon, aunque en ninguna parte de la caja la acredita. Y bueno, aquí están algunos detalles. Pues vamos a ver por adentro qué es lo que tiene. Lo primero que viene es el manual. Con muchos ejemplos. Está muy amplio y tiene muchas ilustraciones. Ok. En total son 11 páginas. Ahorita vemos más a detalle las reglas. Tenemos estos marcadores. Se unen. Ok. Tenemos aquí algunas fichas. Estas son fichas de agua. Está bastante bonita la textura. Más fichas de agua. Estas son de tierra. Vamos a verlas. Y con pastito por el otro lado. Ahí están todas. Ok. Tenemos aquí varias fichas. Estas son marcadores para cada jugador. Y aquí tenemos las fichas con varios animales. Aquí tenemos un guepardo, una gacelita, este hipopótamo, estos peces, un leoncito, elefantes. Ok. Nos están despegando del todo bien. Está yendo un poquito de cartoncito. Ahora hay que tener cuidado al desprenderlas. Un gorilita. Y un rinoceronte. Ok. Sí, aquí hay un problema con el troquel. Ok. Hay que retirar esto con cuidado porque esta ya se rompió. Ok. Aquí tenemos más fichas. Algunas piezas ya se han ido soltando. Tenemos estas otras. Ahorita vamos a ver para qué sirve todo esto. Y aquí tenemos esta bolsita. Me gustan mucho. Creo que ya les he mencionado las bolsas en los juegos de mesa. Ok. Ahorita las vemos más a detalle. Y aquí tenemos todas estas fichas. Están muy bonitas de madera. Serigrafiadas con estos símbolos. Todas estas, tengo entendido, van a ir en la bolsita y las vamos a ir robando al azar. Y aquí tenemos unas montañas. También de madera. Muy bien detalladas. Estos pequeños arbolitos. Y lo último son estas cartas. Vamos a abrirlas. Ahorita vamos a ver qué significa toda esta simbología. Ahorita no tengo mucha idea de qué sea. Por el respaldo hay de dos diferentes colores. Y bueno, este es todo el contenido. Entonces vamos a ver cómo se juega realmente. Vamos a armar esta pieza de aquí. Y regresamos, habiendo leído el manual, para ver cómo se juega Echo's First Continent. Y aquí está todo listo para un juego de Echo's First Continent. Los jugadores recibirán un marcador de su color. Y también recibirán un cubito que será el que marque los puntos de victoria. También recibirán un mazo de cartas. Para el primer juego se recomienda que se separen los mazos por las huellitas que vienen aquí a la izquierda. Y al azar el jugador tome uno de estos mazos. Dentro de esas mismas cartas hay unas que tienen una huellita más oscura. Esas van a ser las cartas iniciales con las que va a empezar el jugador. Además recibirán siete cubitos de energía. Y listo, ya estamos preparados para comenzar. Aquí en el centro del tablero están las fichas iniciales. Esta es la configuración que se recomienda para el primer juego. Pero puede variar en juegos subsecuentes. Antes de empezar quisiera decir que ya ensamblé estos pequeños contenedores para los tokens. Esto es para los de animales. Y aquí viene este otro que es para los tokens de energía. O estos cubitos. Estos contenedores también tienen su propia tapita. Entonces pueden guardarse así en la caja sin riesgo a que anden por ahí sueltas todas las piezas. Entonces AEG suele tener mucho cuidado con estos componentes. Se agradece mucho eso y le da un cierto valor agregado al juego. Ahora sí vamos a empezar. El juego es realmente muy sencillo. Va a haber un jugador que es el heraldo. Este jugador tiene la tarea de robar una de las fichas de la bolsita. Estas fichas tienen diferentes elementos. En cuanto salga una ficha, el jugador va a poder colocar uno de sus siete cubitos de energía en alguna de sus cartas que coincida con el símbolo. En este caso salió Pasto, que fue muy mal ejemplo porque yo no tengo ninguna carta con Pasto. Ahorita veremos qué es lo que pasa con eso. Pero bueno, voy a robar otra, que otra vez salió Pasto. Robo otra, es una hojita, tampoco tengo hojita. Bueno, voy a robar una aquí seleccionando. Ok, ahí está. Me salieron estos tres circulitos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo dos cartas que usan circulitos. Yo elijo en cuál ponerle un cubito. Y así va a ir el juego. Van a irse sacando estas fichas y se van a ir poniendo cubitos en esta parte. En caso de que yo no quiera poner cubo, puedo girar mi marcador en sentido de las manecillas del reloj. Si lo vuelvo a girar, entonces puedo ganar una carta, una de las que están aquí, para agregarla a mi mano. O bien, puedo jugar una carta de mi mano y bajarla para tener un poquito más de opciones. También puedo elegir tomar un nuevo cubito de estos de la reserva. Pero bueno, supongamos que el juego continúa. Estas fichitas las vamos poniendo por allá. Y en cuanto alguien complete una de sus cartas, rellenando todos los espacios para los cubos de energía. Por ejemplo, aquí ya llené este. En ese momento voy a decir Echo. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a hacer las acciones que vengan aquí ilustradas en la carta. Algunas te van a permitir poner animales. Por ejemplo, esta me permite poner un rinoceronte. Y para poner el animal tiene que coincidir el ecosistema con el iconito que ahí venga. Por ejemplo, entonces el rinoceronte solo lo puedo poner aquí en el desierto. Entonces ahí pongo mi rinoceronte. Lo dice, gana dos puntos de victoria. Uno, dos. Lo dice, gana tres puntos de victoria si no está adyacente a ningún animal. En este caso no está adyacente a ningún animal. Ganaría otros tres puntos de victoria. Y por último dice, gana una energía. Y este es el símbolo de comodín. Entonces ese lo podría poner en cualquier otra de mis fichas. Si algún otro jugador completó otra de las cartas, o sea que anunció eco, entonces también va a proceder a resolver sus cartas. Una vez que hayas resuelto la carta, en ese momento, bueno, quitas todos los cubitos de energía y vas a girar la carta. Si todavía quedan hojas en estos lados. Las hojas indican cuántas veces puede usarse una carta. Si una carta nada más tiene una hojita, eso quiere decir que se va a descartar la carta una vez que la hayas utilizado. Si ya le diste todas las vueltas, entonces también lo vas a descartar. Es importante señalar que las fichas que tienen esta flecha roja indican que vas a poner algo en el tablero. Puede ser un animal, como en este ejemplo, puede ser una nueva ficha de estas, o puede ser una montaña o un arbolito. En el caso de la montaña la puedo colocar en el desierto o en el pastizal. Y los árboles los puedo colocar en el desierto. Si hay una montaña, puedo colocar un árbol. Y en el pastizal, si no hay montaña, puedo poner un arbolito. Si hay montaña, puedo poner dos arbolitos. Pero si yo no puedo poner ninguna de las condiciones que ahí dice, entonces en ese momento no voy a poder seguir haciendo ninguna de las acciones de la carta. Entonces debo tener mucho cuidado con esa parte. Así va a continuar el juego. Nuestro continente va a ir creciendo poco a poco. Los jugadores van a ir comprando más cartas y demás. Y el heraldo va a seguir sacando las fichas. En caso de que salga la ficha con el símbolo de comodín, en ese momento se va a ver si alguien cumple la condición de victoria. O sea, haya ganado 80 puntos de victoria. Si no, el juego continúa. Y se van a regresar todas las fichas que hayan salido previamente. A la bolsa que va a pasar al siguiente jugador que va a pasar a ser el siguiente heraldo. Algunas notas nada más. Cuando el juego se refiere a comunidad, se refiere a todos los animales que estén adyacentes del mismo tipo. Por ejemplo, esta es una comunidad de rinoceronte de uno. Y cuando se refiere a hábitat, son todas las fichas que estén adyacentes que sean del mismo tipo. Por ejemplo, aquí tenemos un pastizal que es un hábitat de dos. Y aquí tenemos este hábitat de agua que corresponde de dos. El juego es bastante sencillo, pero tiene cierta complejidad en cuanto a lo que hacen las cartas y las estrategias que van a tener que implementar los jugadores. Los componentes están muy bonitos. Todas las ilustraciones de Sabrina Miramón están muy bonitas. Estos componentes de madera están grandes y se ven bastante agradables. Las fichitas estas están muy bonitas. Y todo el arte está también muy bonito. Y pues ahí está. Básicamente, Echos the First Continent. Nuevamente, muchas gracias a AEG por enviarnos esta copia. Y también quería agradecer a Alexandra de Jugando Ando, quien nos facilitó el recibir este juego. Asegúrate de checar su canal y sus redes sociales. Siempre pone contenido sobre juegos de mesa. Y pues ahí está. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.